¿Sabes quién es? Tchaikovsky. Y decían que Tchaikovsky gritaba y se pegaba en la cabeza cuando era un niño como tú. También decían que gritaba y les decía a sus papás que apagaran esa música, pero en esa casa no había música. Era la música que Tchaikovsky traía adentro y que nadie más oía. Te escuchas música en tu cabeza. Sin una estabilidad en casa y sin un compromiso, la evolución de Samuel es más complicada. ¿Usted cree que han sido pocos estos últimos ocho años? ¿Qué harías si se te presentara la oportunidad de vivir de la música? Vivo de la música. Mal, pero vivo. No mames, ¿verdad? Hazme un favor. El que quieras. No dejes de tocar nunca. Hoy que lo veía pensaba, ¿realmente algún día sabrá quién soy? ¿O solo soy un instrumento que le da de comer y que lo provee de lo que necesita? ¿De qué te ríes? Porque acabas de describir lo que sentimos todos los padres en algún momento con nuestros hijos, ¿eh? ¿Tú crees que vas a ser un músico famoso? No. No creo. Con que sea un músico feliz, con eso me conformo. Soy trabajadora social del DIF y traigo una orden de custodia por el niño Samuel Elizondo. La orden es porque hay una demanda en su contra. ¿Tú sabías, cabrón? ¿Qué te pasa? ¡Sam! ¡Déjame, cabrón! ¿Tú sabías? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, cabrón! ¡Suéltame, cabrón! Si sigo con la pendejada esa del juicio, me la van a quitar. ¿Y a dónde vas a ir? No sé. No sé. No sé. No sé.